Compadre, sintiendo lo que yo estoy sintiendo, me puedo imaginar perfectamente lo que usted está sufriendo, compadre. De verdad que sí. Tengo mi vida perdida desde que te di en San Diego, te fuiste para el molino y yo me vine para el valle, pero me dejas herido y ahora tienes que curarme, porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón, cuando un corazón querido es curarte con cariño. Ay hombre. Ay mi vida, si viera como suspiro, cuando yo paso del arco por el ramal del molino. Ay mi vida, ay mi vida, si viera como suspiro, cuando yo paso del arco por el ramal del molino. Porque me acuerdo de ti y yo me pongo a pensar, que tan cerquita de mi y sin poderte mirar. Pero yo te voy a ver, pa' dejar de suspirar, pero yo te voy a ver, algún día cruzo el ramal. Ay mi vida, que desesperado vivo, tengo mi cuerpo en el valle, pero mi alma está contigo. Ay mi vida, ay mi vida, que desesperado vivo, tengo mi cuerpo en el valle, pero mi alma está contigo. Y tienes que darte cuenta, que si por tu culpa muero, es todita la provincia, se sabrá cuando yo muera. Que el pobrecito de Pipe, lo mató una molinera, y eso le pasa a los hombres, porque eres de esta manera. Por eso prohíbelo tanto, de que un hombre quiera tanto. ¡Pues Irenia! No seas loco compadre, no hagas eso, ¿sí? ¿Qué? Qué pena, compadre.